No quiero dormir ¿Por qué nos gusta y por qué nos divierte? Algunos no entienden ni pegan a la gente Y por los tejados ya hay un acercado y no dormirá más Ya no dormirá más Él dijo que se iba y está aquí todavía Una noche entera hablando de él mismo No sabe dormir No sabe dormir Y por las noches haremos lo de siempre ¿Por qué nos gusta y por qué nos divierte? Tú muerdes la mano, te agarras a la cama La casa está vacía, la luz está apagada Tú quieres dormir, tú quieres dormir Estamos esperando que venga nuestro amigo al vuelo Siempre escucha y sabe lo que hace Le gusta dormir, le gusta dormir Y por las noches haremos lo de siempre ¿Por qué nos gusta y por qué nos divierte? Porque nos gusta y por qué nos divierte Y por las noches haremos lo de siempre